Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial básico acerca de YouTube. Y bueno, lo que les voy a enseñar en este video tutorial es cómo crear una lista de reproducción con los videos favoritos que tienes aquí en tu canal. Si no saben cómo traer sus video tutoriales o videos musicales favoritos aquí en su canal, aquí voy a dejar un link para que vean por qué ya hice un video relacionado a eso. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de crear una lista de reproducción es ir a buscar los videos con los cuales vamos a crear la lista. En este caso tengo estos tutoriales en otro canal y bueno, prácticamente estos son mis tutoriales favoritos por decir. Ok, creamos la lista de reproducción. Damos un clic aquí encima del nombre. Después damos un clic aquí encima de My Videos o Mis Videos. Aquí donde dice Playlist, justo al lado de este, dice New o Nuevo. Le doy un clic encima. Aquí va el nombre de la lista de reproducción o Playlist y aquí va la descripción. Aquí voy a poner tutoriales básicos de Photoshop y aquí voy a poner Aprende Photoshop con tutoriales básicos. Esta sería la descripción. Después de haber puesto el título y la descripción, damos un clic donde dice Create Playlist. Después de eso, damos un clic aquí donde dice Save. Después damos clic encima de Favorito o Favorites. Aquí aparece la lista de los videos que estaban en mi canal. Así que lo que hacemos es seleccionarlos. Al dar un clic aquí, se seleccionan todos o si quieren hacerlo manualmente, pueden seleccionarlo. O si quieren seleccionar algunos y otros no. En este caso voy a seleccionarlos todos, así que voy a dar un clic aquí para que se seleccionan todos. Después de eso, le doy un clic aquí donde dice Add To. En español sería Agregar A. Doy un clic encima y voy a seleccionar el de Tutoriales básicos de Photoshop. Selecciono este. Después le doy un clic donde dice Add Videos. Damos un clic aquí en el nombre del usuario. My Channel. Y todavía no aparece. Se preguntarán por qué. Bueno, es que ahora tenemos seleccionado el de Favoritos. Así que lo que hacemos es dar un clic aquí donde dice Video en Playlist. Quitamos esto y seleccionamos el de Playlist. Después de eso, seleccionamos también aquí. Ahora le damos un clic en Guardar. Ahora ya tenemos, como se dan cuenta, el de Favoritos ya se fue. Ahora tenemos esta lista de reproducción que se llama Tutoriales básicos de Photoshop. Si quieren que aparezca los videos favoritos y la lista de reproducción, lo que pueden hacer es dar un clic aquí en Video en Playlist. Seleccionan también esto. Después damos un clic en Guardar cambios. Ahora, como se dan cuenta, lo primero que aparecen son los favoritos y son los que están seleccionados. Después de eso, quieren ver la lista de reproducción que tienen. Dan un clic aquí y ya tenemos la lista de reproducción. Dan un clic encima para ver los videos que están adentro de esta lista de reproducción. Damos un clic aquí donde dice Back to Playlist o Regresar a la lista de reproducción. Y ya lo tenemos. Pueden crear más listas de reproducción si quieren. En este caso, lo único que les enseñé es cómo crear una lista. En caso de que se aburran en tenerlo, lo que pueden hacer es dar un clic aquí encima del nombre de usuario. Después, My Videos. Después le da un clic aquí encima de Playlist. Después le damos un clic encima de Edit. Y bueno, para el propósito de este video tutorial, voy a eliminar esta lista de reproducción. Le voy a dar un clic aquí. Después, aquí donde dice Yes, Deleted. Le doy un clic. Vengo aquí. Le doy un clic aquí encima del nombre de usuario. My Channel. Ya no aparece nada. En caso de que no hayan eliminado los videos favoritos que tienen, entonces lo que tienen que hacer es dar un clic aquí donde dicen Videos and Playlist. Quitan la selección de aquí y seleccionan esto. Después, Guardar cambios. Como no hemos eliminado los videos favoritos que tenemos, así que estos se quedarán aquí. Y bueno, creo que esto ha sido todo. Espero que este video tutorial le sirva a alguien más si es un usuario nuevo aquí en YouTube. Gracias por su atención. Se cuidan hasta la próxima. Adiós.